Ustedes recuerdan que la novela Mañana es para Siempre se acabó en el día de ayer. Hoy Cristina tiene un especial a las 10 de la noche, 9 centro, y van a estar varios de los protagonistas de la novela. Entre ellos Fernando Colunga, Guillermo Capetillo, Roberto Palazzo, y también Dominica Paleta, y por supuesto, vamos a ver qué es lo que dijo Fernando Colunga cuando le preguntaron si se piensa casar o no. A ver qué contestó. Dijiste en una entrevista que yo me leí esta mañana, ¿y desde cuándo tu sueño mayor es casarte, tener dos hijos? No, es que eso es otra cosa que yo te quiero decir. He leído en los últimos tiempos, y bueno, qué bueno que me lo preguntaste. ¿Estás embarazado? No, me hago rico, ojalá estuviera embarazado, yo me hubiera hecho rico, estoy embarazado. No, fíjate que en los últimos tiempos, y sí lo quiero decir, he leído no menos de unas 10 revistas. Quiero decirles que por lo menos unos 4 meses antes de que yo terminara la telenovela, yo no he dado entrevistas a nadie. Todo lo que yo leo, pues ahí me entero lo que ahora estoy pensando y lo que digo, porque no le he dado entrevistas a nadie. Por ejemplo, por ahí leí que sí, fui a una locación, hice no sé qué cosas, y de veras estoy sorprendido. Creo que entre menos entrevistas doy, más escriben de mí, yo no entiendo qué pasa. Entonces, no, yo no he dicho eso. Son el apoyo. Pero yo tampoco... ¿Qué es lo que no entiendes? Claro que sí, Raúl. Mira, hay otros invitados también. Pero yo no entiendo nada, no entendí. ¿Se va a casar o está embarazado? ¿Cuál de los dos? No, yo creo que definitivamente Raúl es un hombre muy privado que jamás dirá si piensa casarse o no. Está bien, ahí está. Es la privacidad. Bueno. ¿Qué te puedo explicar? Recuerden que el extremo de la telenovela esta noche